Trinfo impresionante del Deportivo Alavés en su regreso a Benizorroza en primera división ante nada más y nada menos que el campeón de la Europa League. 4-3, menudo partido que hemos visto en Benizorroza y que vamos a analizar aquí en el canal. Así que quédate y disfruta de lo que va a ser un pedazo de vídeo de un gran partido de fútbol. ¡Vamos allá! ¡El rinconcito del balón! Al Sevilla, es cierto que defensivamente no ha estado a gran nivel el glorioso, pero 4 goles nada más y nada menos que a un equipo como el Sevilla. Pues no se mete todos los días, creo que las sensaciones han sido muy buenas, que Benizorroza ha vuelto a vibrar como las grandes noches, en este caso una tarde noche preciosa, y desde luego hemos visto un partido lleno de goles, golazos, deberíamos decir, que evidentemente han hecho que a la postre el Deportivo les haya salido victorioso, aunque al final del partido también ha habido un poco de ronrón en la grada, un poquito de nerviosismo, porque ese gol de Rafa Mir en el descuento dejaba otra vez el marcador muy apretado, y el Deportivo les ha tenido que sudar de lo lindo para que finalmente los tres puntos se hayan quedado en Benizorroza. Una alineación que, bueno, pues Luz García Plaza ya ha introducido a nuevos fichajes, como en este caso Kike García, que ha sido el hombre del partido para mí, sin ningún tipo de dudas ha sido el hombre del partido, un jugador que además se ha metido doblete en su debut en Benizorroza con la camiseta del Deportivo a la vez, que ha generado mucho, que ha ayudado a muchísimos compañeros y que sobre todo, bueno, se nota esa conexión, ¿no?, en Kike Grada, que, bueno, pues tantas alegrías esperemos que dé al Deportivo a la vez. En el día hay dos goles, dos buenos goles, el primero de cabeza, luego lo comentaremos, y el segundo regatándose a Dimitrovic, pero creo que sobre todo lo que da este Deportivo a los Kike García es impresionante. Vamos con lo que ha sido el partido, creo que ha sido un encuentro en el que el Deportivo a la vez ha entrado bien al encuentro, que ha estado bien plantado, bien posicionado, en primera instancia el Sevilla es el que ha llevado más la manija del partido, teniendo más posesión, pero sin generar excesivo peligro, y el Deportivo a la vez se levantaba pronto, con un gol azul Luis Rioja en ese minuto 7, que, bueno, pues ha sido impresionante, impresionante el zapatazo que ha pegado el extremo izquierdo del Deportivo, es uno de los capitanes del cuadro albio azul, y, bueno, pues, Minedizo Rosa ha estallado de alegría en ese zurdazo que se ha colado por la parte derecha de la portería de Dimitrovic. 1-0, Deportivo, ya es que, bueno, que partida que estaba cómodo, además ha empezado bien, ha entrado bien en el partido, con ese 1-0 a favor, pero el Sevilla ha tardado poco en empatar. En el minuto 16, un gol en propia puerta, en una nueva jugada a balón parado, que el Deportivo no sabía defender. En Cádiz, el gol de San Emeterio fue jugada a balón parado, en ese centro desde el costado diestro, y en el día de hoy, un centro en un córner de Iván Rakitic, pues, tras el remate de uno de los jugadores del Sevilla, ha tocado en Abdelacar, que él no quería, pero finalmente ha introducido el balón en la portería del cuadro albio azul. El empataba, bueno, el Sevilla, la verdad es que, bueno, pues ahí se ha igualado otra vez mucho más el partido, es cierto que el Sevilla, pues bueno, con el empate se ha sentido otra vez más cómodo, el Deportivo se ha echado un pedacito más atrás, en un bloque bastante medio-bajo, podríamos decir, y bueno, pues las ocasiones se han sucedido, sobre todo para el Deportivo a la vez, hay que decir que sobre todo para el Deportivo a la vez que ha tenido, pues, ocasiones claras, como tengo aquí apuntado, minuto 18, un remate desviado del Caño en el segundo palo, en el minuto 23, un gran control de Quique García con el pecho, que a la media vuelta ha rematado directamente a las manos de Dimitrovic, en el minuto 25, un remate de John Guridi en el segundo palo de cabeza, que se ha marchado fuera por muy poquito, en el 34 ha tenido la mela, un disparo al palo extraordinario, en una de sus características principales, ¿no?, que es esa rosquita que le da con la pierna zurda, y que se ha estrellado la madera de la portería Antonio Sivera, seguía el empate a uno, parecía que no pasaba nada, pero Sevilla finalmente ha conseguido marcar en ese minuto 40 de partido la mela, ahora sí, hacía el segundo del Sevilla, ponía por delante al cuadro de José Luis Mendilíbar, tras un instanciado campos de cara, que, puesta a tocar la cepa del poste, ese disparo de la mela, se ha introducido en la portería del cuadro vitoriano. Bueno, pero, antes del descanso, teníamos que hablar de otro gol del Deportivo, en ese minuto 42, llegado al minuto 42, el Deportivo, que se ha vuelto a echar adelante después de ese empate del cuadro andaluz, y en el 42, Rubén Duarte ha pegado un zurdazo extraordinario, muy parecido, por cierto, al gol de Luis Rioja, en un balón que ha quedado suelto, la ha cogido Rubén Duarte, y sin pensarlo, la ha metido un zamombazo tremendo, que se ha colado también en la portería de Dimitrovic. Empate a dos, así llegamos al descanso, muchísimas ocasiones, un partido bonito, vistoso en esa primera mitad, con dominio para los dos equipos, con alternancias, tanto en el marcador y en el juego, y en una segunda mitad, donde el Deportivo, a la vez, los primeros 15 minutos, ha arrollado al Sevilla. Y ahí es donde se ha llevado el partido, con doblete de quién, con doblete de Quique García. El primero de los goles, en el minuto 54, un gol marca de la casa Quique García, un gol de área, en una jugada desde la izquierda, que ha centrado Luis Rioja, peinado John Guridi, y Quique García estaba con la caña preparada para rematar, cruzado ese balón donde Dimitrovic no podía llegar. Se ponía por delante el Deportivo a la vez, 3-2, el glorioso de nuevo por delante en el marcador, y a partir de ahí, el Deportivo es lejos de echarse atrás. Lo que ha hecho es ir hacia adelante, y ha ido por el partido. Y ha conseguido el segundo tanto de Quique García, el cuarto para el cuadro albiazul. La afición, evidentemente, enloquecida. Un balón al espacio de Luis Rioja, que Quique García ha regateado muy bien a Dimitrovic, que no se en el mano a mano, y ha batido perfectamente al excompañero suyo en la sociedad deportiva Eibar. El Deportivo así sí que se ha echado un poquito más atrás, ha tenido más temor a que Sevilla pudiese acortar distancias, que pudiese entrar en partido, y es cierto que no ha pasado prácticamente apuros el glorioso. De hecho, de hecho, ha tenido otra ocasión el Deportivo, y alas en ese minuto 89, no ha sucedido nada desde el 58, el segundo tanto de Quique García, hasta ese minuto 89, donde Miguel de la Fuente en un contragolpe ha visto como Dimitrovic hacía una gran parada abajo a un disparo suyo, y por último ya ha llegado el tanto de Rafa Mirle, el minuto 96, que ponía la agonía, ponía cierto nerviosismo el afición albiazul, pero finalmente que no ha servido para que el Sevilla haya podido puntuar en Mendizorroza. Cosas positivas, pues creo que evidentemente meter cuatro goles en casa, en tu debut en la Liga y Esportes, después de esa temporada, de ese periplo en segunda división, pues creo que es un auténtico lujo, ha sido espectacular para la hinchada albiazul, que ha disfrutado, que ha vibrado con el equipo, e insisto, lo he puesto en marca, una tarde noche mágica en Mendizorroza, de las que no estábamos muy acostumbrados a vivir en los últimos tiempos, y que creo que sí ha sucedido, no por el resultado, sino también por la entidad del rival que el Deportivo las tenía enfrente en el día de hoy. No olvidemos que hace cinco días el Sevilla perdió los penaltis, en los penaltis, ante el Manchester City, ante todo el Manchester City, la final de la Supercopa de Europa, y creo que el Deportivo las ha competido francamente bien, que ha estado muy bien con balón, Benavides ha hecho un gran trabajo, creo que todos han estado bien, Rioja creo que ha sido espectacular, Duarte lo mismo defensivamente, Guevara muy bien, con esa pausita en la medular, creo que todos han estado francamente bien, creo que el partido ha sido soberbio del Deportivo a la vez, con balón y en ataque, pero en defensa, creo que ahí sí que el equipo tiene que mejorar, lo ha comentado también Luis García Plaza, que en defensa el equipo ha estado blando, que tiene que ser mucho más contundente, y por ahí puede pasar por las opciones de un Deportivo a la vez, que visita el próximo lunes el colisón Alfonso Pérez de Getafe, que es un rival complicado, con mucho juego directo, con un gran balón parado, y ahí el Deportivo a la vez, tiene su déficit, así que vamos a ver si pueden conseguir contrarrestarlo el próximo lunes. Poco más que comentar, desde aquí es el ministro Roza, y me despido, gracias por estar ahí gente, suscríbete si te gusta el canal, y nos vemos en próximos vídeos, dale like al vídeo, venga, que sé que lo estás deseando, un abrazo muy grande, y buena victoria al Deportivo a la vez.